Música Dale, subiéndolo hasta California, desde Babilonia Mami, me ha ganado el Grammy, pero le he coronado hasta los machos de Miami Pelón como el Mortari, master pa' la casa Merecho está llegando en Colorado y en Atlanta, Argentina ya conecta Las visitas del MySpace, cuatro millones cuatrocientos noventa Neta, somos los de neta, traficamos rimas por todo el puto planeta Nos han echado reta y resultan ser paleta, nosotros las ponemos en troconas y banquetas Con goz y cartinas, todo América Latina está consumiendo la rima Como portemos blanco para que meleas, no le dieron pichichi pero le dio a Galilea Te la dejo de tarea, para que te eduques, tengo cientos atrás de rima Descargándose el buque, traficando rimas, traficando estilo Traficando kilos de vocales y sonidos Traficando rimas, traficando estilo Traficando kilos de puro sonido chido Traficando rimas, traficando estilo Traficando kilos de vocales y sonidos Traficando rimas, traficando estilo Traficando kilos de puro sonido chido Tirando rimas en las esquinas En atras y cantinas En casas y oficinas Alrededor del mundo a disfrutar mi mercancía Es pura de la fina carnal, de esa que rompe bocina Me la ando rifando, tirando siempre puro cartel Allá por la aurora en Santa tengo mi cuartel Donde laboro la mierda que te da pa' arriba Esa que te alucina, sube tu adrenalina Esa que te prende chido siempre, es de lo más potente Hay cada vez más gente, adicta a mi producto men ¿A poco no lo puedes ver? Para el tráfico de arriba, ser de Santa es el mejor cartel A huevo, no somos nuevos en el juego Algunos piensan que llegas y lo hacen luego, luego Pero en él, están equivocados Hace falta mucho tiempo pa' llegar a todos lados Traficando rimas, traficando estilo Traficando kilos de vocales y sonidos Traficando rimas, traficando estilo Traficando kilos de puro sonido chido Traficando rimas, traficando estilo Traficando kilos de vocales y sonidos Traficando rimas, traficando estilo Traficando kilos de puro sonido Mira wey lo que por las calles va rifando Pura rima mamalona lista pa' que se vaya volando A lo largo de barrios prendidos Compas tu es neta yo se lo que te digo Va distribuido pa' todos los docotes Esta es buena marca pa' sumar en sus cantones Que truenen los cajones y sube las bocinas Con la materia prima de Santa Catarina Pongas una baixa y pase pa' la clica Que todo el mundo quiere escuchar buena rima De donde más la quieres y Babilonia rifa Traficando chidas sin corte ni malía Mírame Conectando con los grandes subido de nivel Voy llegando pa' los Andes Pasé por Everest y de retache pa' mi chante Yo se que lo logré compa el verde no se espante Traficando rimas, traficando estilo Traficando kilos de vocales y sonidos Traficando rimas, traficando estilo Traficando kilos de puro sonido chido Traficando rimas, traficando estilo Traficando kilos de vocales y sonidos Traficando rimas, traficando estilo Traficando kilos de puro sonido chido Bueno Hey, hola, ¿en dónde estás? Con el bicho y con el da, seguimos en el lugar ¿Cómo estás? Chido aquí, yo voy a terminar No olvides el compromiso Nada más termino el viso y retacho para allá Por eso es que te aviso Que hay que estar aquí puntual Más tarde te voy a premiar Espera y no me salgas con que es puro hablar la verdad Puedes en el aeropuerto Me compras unos lentes que los míos no los encuentro Y te los cambio por un beso No me vayas a fallar Hoy un beso no más Ni que fuera chambelándame todo lo demás Cuando llegues ya verás Bye No me vayas a fallar 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 ¡Gracias!